¿Por qué no intentaste disfrutar lo que teníamos ayer? ¿Por qué te enterraste en ti? Ni siquiera una lágrima te hizo recordar la vida que soñé y hoy me despiertas otra vez. Cada flor me conquistó. Pero tú, ya no. Tú y yo no somos dos. Somos almas atrapadas en tu piel. Aquí estoy, no me quieres ver. Bueno, chicos, os tengo que decir que el inglés os lleva a todas partes. Aprended inglés porque es que yo ya me entero de todo lo que me dicen, eh. ¡Soli, sholi! One question. En serio... ¿Qué? What? What your name? What name? Yes, yes, ok. Your name? Your name? Eh... Yes, hasta luego. Bye. Ah, your name is hasta luego. Yes, yes, yes. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí que aprender inglés porque os lleva a todas partes. Es que yo me entero de todo, en serio. Por cierto, ¿qué me ha dicho ese hombre? Y te digo que esto ya se terminó y ahora sufres como yo. Cada flor me conquistó. Pero tú ya no. Pero tú ya no. Tú y yo no somos dos. Somos amas a tratar de ser. Hasta luego. Y entonces, los dos te pasotas, voy a 프로 ahead. Voy a jugar. Y así como la mesa. Tomás pronto. Los dos. Gracias.